Saludos a otros amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Michael, hoy tenemos un tema sumamente interesante porque resulta que un buen amigo me ha pedido que le ayude a conseguir una laptop, pero que ojo, que tenga estas tres características que mueva todos los juegos más pesados de 2019 sin ningún problema, que esté a la altura de lo que puedan presentar las consolas de siguiente generación que probablemente salga en el siguiente año y también que tenga la mejor relación precio-rendimiento de las laptops que estén en un rango similar la cosa no está nada sencillo, estuve buscando entre unos 15 modelos y decidimos traer esta MSI, es la GL638SE y acá les cuento por qué la escogimos lo primero que vamos a hacer es justificar por qué escogí esta laptop con las características que estamos por ver como ya hemos visto en el canal, con 4 núcleos físicos vamos bien para jugar cebollino por el amor a Jesucristo que güey, estoy de número 1 en el mundo en este pinche juego güey otra vez, como ya hemos visto en el canal, con 4 núcleos físicos vamos bien para jugar sin embargo, las nuevas consolas tendrán 8 núcleos, pero es altamente probable que como suele pasar se asigne una parte para su sistema operativo, por lo que con 6 núcleos estaríamos genial tomamos a las nuevas consolas como referencia pues con ellas llegará un salto gráfico importante hay que estar preparados también con nuestras PCs e ir pensando a futuro luego tenemos el problema de la GPU ayer mismo veíamos en otro video que la potencia de las nuevas consolas en cuanto a GPUs podría situarse entre la potencia de una NVIDIA GTX 1070 y una GTX 1080 pero hay otro problema, tendrán soporte para Ray Tracing, todo tendrá Ray Tracing en 2020 de hecho por lo que tendríamos que comprar como mínimo una RTX 2060 para laptop que en potencia equivaldría como a una GTX 1660 Ti podremos hacer frente a las nuevas consolas con ella sin mayor problema y es que en laptops tenemos un problema que quizá en PCs de escritorio no tenemos por ejemplo, si yo me compré una GTX 1080 pero resulta que para 2020 el Ray Tracing se masificó la 1080 no tiene Ray Tracing, ¿qué hago? simplemente tomo mi tarjeta, la vendo, con lo que obtengo, ajusto y compro una tarjeta con Ray Tracing muy sencillo, sin embargo en laptops eso no pasa así con laptops si me compro una que esté muy por debajo de las especificaciones de las consolas de nueva generación o que simplemente por seguir con el ejemplo no tenga Ray Tracing no es tan sencillo como quitarle su GPU e irla a vender no, en laptops tendría que venderla toda y es muchísimo más complicado pues vender una laptop que simplemente vender una GPU por lo tanto si vamos a comprar una laptop como no le podemos sustituir esas piezas que en una PC de escritorio sí, tenemos que hacer una compra muy inteligente veamos las partes que tiene esta laptop tenemos de GPU la RTX 2060, CPU de 6 núcleos 12 hilos, el i7-8750H con turbo en un núcleo a 4.1 GHz y base de 2.2 GHz, durará años sin mayor problema 16 GB de RAM, 2 unidades de almacenamiento, un SSD de 128 GB y un disco duro de 1 TB a 7200 revoluciones la pantalla es de 15.6 pulgadas y tiene una cámara en HD, el peso de 2.3 kg su relación precio-rendimiento y esto es muy importante es la mejor comparada con las laptops de similares características la ubicamos desde los $1,100 dólares aproximadamente en Estados Unidos les comparto el unboxing para que vean lo que incluye la caja donde viene es negra y solamente dice MSI en rojo no indica que sea una laptop, por lo que si vamos por la calle y nos van a asaltar podemos decir que es una colección de libros en inglés llamados, qué sé yo, mi segundo idioma o libros de motivación me siento importante ¡Gracias! ¡Gracias! su apariencia es atractiva y a pesar de tener la carcasa de plástico no se ve barata acá vemos los diferentes puertos laterales nada fuera de lo normal HDMI lector de tarjetas cuatro puertos USB 3.1 mini display port micrófono y salida de audio la parte interna me ha gustado pues nos permite tener fácil acceso a todas las piezas que quisiéramos cambiar la batería es de 51 watts hora y puede durar cerca de cuatro horas aunque evidentemente al jugar será menos y se activará la GPU Intel que por supuesto no rinde igual algo también en lo que he sido muy quisquilloso ha sido con el enfriamiento vamos que enfriar un CPU de seis núcleos y una RTX 2060 en laptop no iba a ser fácil puedo decir que salgo totalmente satisfecho con los siete heatpipes de esta laptop muy por encima del promedio ya veremos si las temperaturas reflejan este trabajo MSI lo llama Cooler Boost 5 por último los parlantes son dos giant speakers de 3 watts cada uno el sonido es claro y al colocarlo en una base con buena acústica da muy buen resultado el touchpad se siente muy bien es suave y con buena respuesta de hecho diría que a la altura de laptops más caras el teclado por otra parte es sencillo de membrana nada espectacular y no incluye RGB las luces son solamente rojas y se pueden desactivar sin problema ahora sí pasemos a lo que nos importa ¿podrá esta laptop mover los juegos más pesados de 2019 con configuraciones gráficas de alto hacia arriba y activando el Ray Tracing donde se permita? vaya por sus palomitas porque esto está por ponerse muy bueno vamos a probar solo juegos de 2019 y con gráficos demandantes iniciamos con Resident Evil 2 una de las mayores sorpresas de este año hemos puesto sus opciones gráficas al máximo todo, absolutamente todo está hasta arriba algo muy importante es que tenemos que bloquear la tasa máxima de cuadros por segundo a 60 ¿por qué? porque si no la GPU lo que va a estar haciendo es mostrando cuadros en un monitor de 60 Hz donde no lo vamos a apreciar y solamente hará que la GPU se exija de más y genere más temperaturas innecesariamente he seleccionado una de las áreas donde los cuadros por segundo más suelen caer esta sección tiene reflejos en tiempo real luces volumétricas sombras dinámicas y demás pero vean que la laptop no se inmuta de hecho su frame time va a 16.6 milisegundos la suavidad está asegurada de paso aquí podemos ir comentando las temperaturas es usual que un i7 de estas características ronde los 90 grados normal y no peligroso por encima de eso tendremos freno térmico y las frecuencias bajarían pero acá vemos que la mayoría del tiempo estamos por debajo de los 90 grados ya veremos cómo va en juegos que hagan mayor uso del CPU la GPU por otra parte va a temperaturas muy buenas por debajo de los 80 eso sí el secreto está en bloquear los cuadros a 60 como ya les dije vean que la GPU no se está exigiendo innecesariamente y el juego va como la seda y al máximo pasemos a Rage 2 acá también todas las opciones están al máximo he decidido mostrar el gameplay grabando directamente de la pantalla de la laptop para que ustedes vean que lo que estoy mostrando es real aquí no hay truco recuerden bloquear los cuadros máximos a 60 y como pueden observar nuevamente el juego va como la seda con todo al máximo y a un promedio de 60 cuadros por segundo aún en este escenario que es de mundo abierto vamos ahora con Dante y sus secuaces todo al máximo y bloqueo de cuadros a 60 también el resultado nuevamente sin ningún tipo de problema recuerden que estos son juegos de 2019 esta laptop nos durará con estas características mucho tiempo antes de que empiece a sufrir en juegos ya hemos visto que la laptop puede mover absolutamente todo sin problema pero qué pasa si pongo un juego que tenga Ray Tracing y que sea pesado como Metro Exodus ¿podremos moverlo sin problema? veamos observen esta escena es la de la intro del juego no es una cinemática pregrabada sino que es en tiempo real y nos sirve para darnos cuenta de cuál será el comportamiento en escenas pesadas posteriores la he dejado correr para que vean la configuración que está teniendo todo va fluido a 60 cuadros por segundo veamos la configuración gráfica y observen la calidad en alto y todo lo demás al máximo incluyendo Ray Tracing Deep Learning Super Sampling físicas avanzadas y el anisotrópico a 16x toda una delicia visual jugar en esta laptop finalmente y muy importante también el sonido ronda los 47 decibeles cuando estamos jugando nada que llegue a incomodar bueno ya con esto vamos terminando hemos cubierto las áreas más importantes de esta laptop y como hemos podido observar puede con cualquier juego de 2019 en configuraciones altas hacia arriba sin ningún tipo de problema en el aspecto positivo me quedo por supuesto con el enfriamiento me ha gustado muchísimo y el sonido también me ha parecido de muy buena calidad en la parte negativa diría que el borde de la pantalla es un poco grueso lo que la hace ver por dentro como una laptop más antigua la ausencia de RGB en el teclado podría no gustarle a algunos pero para mí no es algo relevante y como ya mencioné al principio también la laptop tiene la mejor relación precio-rendimiento de todas las laptops de su categoría eso lo pueden ustedes corroborar por ejemplo en páginas como Amazon o Newegg y con esto me despido muy complacido de haberle podido ayudar a mi amigo y sé que este video también les servirá a muchísimos de ustedes para tomar una buena decisión de compra si el video les gustó los invito a darle like suscríbanse si no están suscritos nos vemos en otro video más adelante que estén muy bien pura vida y chao chau 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 chau